Eso, venga, oso Al ritmo de corazón, ya toditos bailarán Con esta bonita gaita yo les brindo mi corazón Por eso le digo a todos de corazón a corazón Bailemos con este ritmo que está de moda para bailar Bailando y siempre cantando con el cuarteto corazón Corazón, contigo quiero bailar, contigo quiero reír Contigo quiero cantar, corazón Qué lindo irte a sonar, tu ritmo emocional Y dan ganas de bailar Eso, venga Amoso mi compadre Al ritmo de corazón Ya toditos bailarán Con esta bonita gaita yo les brindo mi corazón Por eso le digo a todos de corazón a corazón Bailemos con este ritmo que está de moda para bailar Bailando y siempre cantando con el cuarteto corazón Corazón, contigo quiero bailar, contigo quiero reír, contigo quiero cantar Corazón, qué lindo irte a sonar, tu ritmo es sensacional y da ganas de bailar Corazón, contigo quiero bailar, contigo quiero reír, contigo quiero cantar Corazón, qué lindo irte a sonar, tu ritmo es sensacional y da ganas de bailar Corazón, qué lindo irte a sonar, tu ritmo es sensacional y da ganas de bailar Corazón, qué lindo irte a sonar, tu ritmo es sensacional y da ganas de bailar